cuénteme además de cómo se siente cómo le sorprendió la situación de los marlins y lo que se espera en grandes ligas de ahora en adelante un saludo especial a todos los televidentes de este espacio que siempre están esperando nuestras informaciones calentitas yo se le había dicho que eso iba a pasar que esa situación se iba a complicar el rostre había que expandirlo a 80 para dar la oportunidad por si pasa lo que ya pasó o la situación que se está viviendo pero ron marfe dice que se va a jugar ahora dice una cosa pero vamos a ver en lo más adelante que esto se complica hermano hermano mientras tanto los positivos de los marlins son positivos de grandes ligas pero el no jugarse hoy ni por lluvia ni por otra situación que no sea lo que dejaron los marlins en filadelfia el partido de los yankees y los phillies fue pospuesto y lo más lo peor aún jugadores de los yankees decían que aunque hubiera ordenado grandes ligas no jugaban en el día de hoy allá en el city se va para que de filadelfia pensilvania y quién se va a meter un cojado donde salen alrededor de 13 jugadores positivos con el cobi y que eso había que desinfectarlo yo pensé que ellos iban a mover los partidos al yankee stadium porque se va a una serie de cuatro encuentros entre ellos tenían la facilidad pero no es así van a jugar en el día de hoy pero los marlins y los olivos le sigue pospuesto vamos a ver qué va a pasar a mí lo que me apena hermano lo que está viviendo grandes ligas es la reacción de cada uno de sus jugadores físicamente yo estaba en salud son atletas de primer nivel pero el problema es su familia sus allegados es que la en la vida no se compone de una sola persona alrededor suyo hay mucha gente y en un juego de pelota no solamente son los jugadores en los empleados los árbitros los coach en fin la seguridad los choferes los hoteles donde duermen donde se van se trasladan de un lugar a otro por eso canada tomó la decisión de que no le iba a permitir a los azulejos de toronto que jugaran en toronto recibiendo y visitando entonces los canadienses tenían razón hermano lo que debemos debemos darle el crédito o el mérito a esos grandes jugadores que el sindicato los forzó a jugar como el caso de martrao bryce arpe manny machado y otros que están ahí arriesgando su vida que es difícil hermano tienen familia y como yo hablé con eso en cruz en el día de ayer la situación que ellos se están arriesgando solamente para poner a disfrutar los fanáticos y no importa los millones que ellos ganen porque su vida hermano un negocio que ha ganado 20 mil o más millones de dólares en los últimos dos años jugar 60 partidos y haber dicho que no quedaba bien quedaba bien porque porque pandemia no es lluvia no es nieve pandemia es que usted quiere evitar contagiarse para estar con sus familiares y si uno de sus familiares directo hijo hermano esposo o abuelo o tío directo se contagian usted quiere estar con ellos aunque sea a distancia respaldando lo moral económica y físicamente ahora ellos iniciaron y va a tener que terminar de una otra manera porque de no finalizar hermano que pasará adiós que pasará si lo que le pasó a los mal y le pasa a los yankees o le pasa a los doyos y se caen a grandes ligas oye si clave el torre le da positivo y jerry cole a dónde están los yankees quiero sustituir porque fue lo que usted y yo hablamos dale wey lo va a sustituir masajiro danaca lo va a sustituir a un tipo que le dieron 300 millones y clave el torre ahora mismo el mejor pelotero de posición que tiene la ciudad de nueva york quiero sustituir entonces vamos a ponerlo claro el mismo lanzador del conjunto de los medios nueva york jaco de gron jaco de gron también que por cierto de 16 equipos que van a clasificar 30 en total en grandes ligas quiere decir que 15 en la americana 15 en la liga nacional 8 van a clasificar de un lado y 8 de otro hermano no hay manera de que luis rojas y los mecs se queden fuera de los mejores 8 de la liga nacional con ese personal si ese personal queda fuera hasta usted y yo llevamos lo que yo le he dicho a usted que los meses necesitan otro lanzador bueno de calidad para asegurarse que ellos van a entrar a los playoff de lo contrario las cosas se le puede ir de las manos porque este equipo despierta y al momento que se duerme imagínate no es fácil hermano y viendo los demás partidos ya comienza man y machado y el fernando tatis júnior a capitalizar ofensiva y esos son hombres que si están en salud y se logra jugar las grandes ligas con eric hosmer y ese equipazo que ellos tienen san diego puede dar una sorpresa hermano al igual que que otros equipos y la gente no está esperándolo si lo mira los padres san diego le ganan 3 de 4 a los arizona de momba ayer vencieron 6 por 2 donde fernando tatis junio se fue de 4-3 con un triple 3 remolcada diríamos que este muchacho super prospecto ese fue de 4-2 con 3 remolcada incluyendo hermano no una defensa impecable este el niño no es fácil sinceramente es decir que a arizona vamos a ver si despierta pero los padres están ahí ellos comienzan bien los padres lo que me gustó hermano fue partido donde los medios de nueva york superaron 7 por 4 al equipo de los medias rojas de boston no salí caído porque eso no es verdad que ya dele crédito de los mex que después de una derrota es muy fea el domingo pasado van a boston y se recuperan con una victoria ayer lunes entonces estamos claro de que es una una buena una buena señal de que ellos tienen con que regresar mire ese encuentro se fue este marco conforto para la calle con un abordo también se fue pia alonso con un abordo y dominio smith que le dio la oportunidad también la sacó del parque con dos colores en caso acá lo que se cuide carmen rosario de 5-2 y cano lo pusieron de séptimo bate otra vez desde 2009 no ponían a cano hermano en esa posición del séptimo bate el 2009 cuando los jackie ganaron la serie mundial y leer un séptimo bate uno de los mejores equipos de la historia ofensivamente yo no yo creo que el hermano yo estoy seguro de que cano se va a parar se va a levantar como el ave fénix y va a producir el talento está ahí y usted sabe usted y yo sabemos más que nadie que él trabaja el trabajo otro resultado los reales cansa city apabulearon 14 por 6 a los tigres de control marco franco se fue de 5-3 con dos cuadrangudales y cuatro remolcadas hermano se la alusión marco franco bueno esa división central tenemos ahí a carlos santana que inició matando leury garcía los dominicanos en los medias blancas todos la han sacado de una encarnación en los jiménez o sea hemos tenido un gran arranque en la división central cuando esa actuación que usted destaca de michael franco antiguo tercera base de los philips de filadelfia pues comienza a darle la gran oportunidad de un equipo que como no hay presión te puede dar la oportunidad de tú alcanzar el nivel que tú buscas porque hermano todos sabíamos de que jorge soler iba a ser un buen pelotero pero en chicago hubo cierta presión y desde que llegó a casa city el hombre se destapó como líderes horrones en la liga americana el año pasado así mismo otro que tuvo un buen partido fue teóscar hernández que ayudó al equipo de los azulejos de toronto a vencer cuatro por una ahí se fue de 5-2 con dos cuadrangulares dos anotadas dos remolcadas y fue parte de ese triunfo de ese equipo hermano hemos llegado a la final le hablo a la de mil guerrero júnior y suscríbanse a bebo la nación puntocom béisbol en acción